Y de nueva cuenta lo vuelve a hacer. Ay Pedrito, por favor que alguien te enseñe a pensar antes de hablar. O en esta ocasión, a pensar antes de escribir. Por expresarse sin pensar, de nueva cuenta Pedrito sola está metido en un gran contratiempo. En redes sociales Pedrito puso en evidencia a su jefe Ricardo Salinas Pliego de ser todo un tacaño. Esto por supuesto no se iba a quedar así, por lo que ahora al comentarista le bajaron el sueldo. Este correctivo estará vigente tan solo 3 meses, no fue permanente. Pero eso fue mejor que de plano quedarse sin chamba. A través de su cuenta oficial de Twitter, a Pedrito sola se le ocurrió la brillante idea de escribir el siguiente mensaje. Estoy viendo el festival de Eurovisión y no cabe duda de que ahí sí hay presupuesto y que saben hacer espectáculo. Tengo envidia. Al leer estas palabras, muchos internautas de esta red social apoyaron al comentarista. Ellos señalaron a las producciones tanto de TV Azteca como de Televisa de hacer y presentar cualquier corrientada. Asegurando que el pueblo de México tristemente está acostumbrado a consumir este tipo de espectáculos. Otros internautas le recomendaron a Pedrito sola que mejor borrara ese comentario. Y que no le hiciera el feo a la mano que le da de comer. Otros le dijeron que su situación laboral no estaba del todo bien. Por lo que era mejor pensar antes de escribir. Ellos resaltaron que si no era Ricardo Salinas Pliego, ¿quién más le pagaría a Pedrito sola por lo que hace? El segundo hombre más rico de todo México. Le respondió a Pedrito sola, su empleado. Posteando un meme donde se ve a una persona tomando una bebida. Y tirándolo por esa tremenda sorpresa. Además, Ricardo puso un emoji de carita descontenta. La cual fue interpretado como un total desapruebo de este magnate hombre de negocios. Y sí, justo como lo esperábamos minutos después. A Pedrito sola le llamaron y le pidieron que por favor cuando fuera a TV Azteca, se presentara en las oficinas de recursos humanos. Ya que había un pequeñísimo enorme contratiempo. A él le dieron la solución. Diciéndole que le quitaría una parte de su salario. A Pedrito no le quedó de otra más que aceptar. Esto después de poner en una balanza lo que hace y lo que percibe. Después de este resbalón, Pedrito sola dijo en redes sociales que se va a alejar un poquito de sus cuentas. Ya que como buen economista se dio cuenta que con esos resbalones en redes sociales. Ya no se podría permitir esos lujitos a los cuales él está acostumbrado. Así que mejor le dijo adiós al internet. Antes de que pasara algo mucho más grande. Todo el mundo le estuvo diciendo a Pedrito sola, te lo dije. Entonces, para frenar estos comentarios. A Pedrito se le prendió el foco y escribió otro tuit. Para poder desviar la atención. Pero lo que hizo fue totalmente lo contrario. Este nuevo mensaje decía lo siguiente. ¿En qué momento el país se cayó? Inmediatamente los usuarios le resaltaron. Que tras la solución que le impuso TV Azteca. Ahora Pedrito ya siente la situación económica que se vive en México desde hace 30 años. Después de que le dio la bienvenida a lo que es el México real. A Pedrito le dijeron que mejor se dedicara a contar chismes de la farándula. Y que dejara la política de lado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.